Sin lo que ya hemos visto que comenzaron las obras y que ahora ya con esta primera fase de una de las cuatro que se van a ir desarrollando durante este año, pues ve la luz una de las reformas del mantenimiento y de la modernización de las carreteras que necesitamos en Cartagena. Es una buena noticia en primer lugar porque demuestra que cumplimos nuestros compromisos y eso en política es importante, no cambiar de opinión en estos tiempos es importante. Yo creo que cumplir nuestros compromisos y nuestro programa de gobierno es importante porque sin duda transmite credibilidad hacia los vecinos que les hemos dado la cara y les hemos pedido que confíen en nosotros y hoy ven que se puede confiar en nosotros. Es la actuación con la mayor inversión en carreteras regionales dentro de un municipio de la legislatura. Así me lo transmitía el propio consejero, el secretario general, con esos cerca de cuatro millones de euros. Es verdad que la empresa ha hecho una oferta muy competitiva, pero estaban presupuestados más de cuatro millones de euros para esta obra, para realizarla en los términos que nos exigían los vecinos, que era una reforma integral. No más parches, no más actuaciones que luego han resultado, la verdad que no daban el resultado que pedían los vecinos ni el deseado y por tanto hemos comprobado que esta reforma no solamente va a ser pionera desde el punto de vista medioambiental, sostenible, verde, sino que también va a favorecer el tránsito de estos vehículos pesados, los vehículos que utilizan también los vecinos y por supuesto mejorar la conexión en nuestro territorio que genera riqueza. Nos comprometimos a dos cosas. Por un lado nos pedían esta reforma integral de la carretera que comienza y como digo va a ser una realidad en 2024, ahora comienzan las obras y en segundo lugar también nos pedían que agilizásemos todos los trámites para poner en marcha la planta fotovoltaica que va a tener la propia empresa que dependía de la licencia de actividad y también los permisos necesarios de otras administraciones para poder acometerla y ya tiene esa planta como sabe la licencia de actividad. Así que creo que lo más importante hoy es celebrar que somos gobiernos que cumplimos y que estas promesas con los aljorreños sin duda formaban parte de nuestras prioridades y que comienzan las obras al principio de legislatura antes de que culminen los 100 días para hacer la realidad en este primer año. Nada menos que 5 millones de euros de los cuales la obra más emblemática es esta obra de rehabilitación integral de la carretera de Xavik que ha sido adjudicada por algo más de 3.780.000 euros que además como digo es una actuación de rehabilitación integral se actúa en 8,7 kilómetros de la carretera de Xavik se rehabilita el firme completamente también las vías de servicio con lo cual se hace una carretera completamente nueva y además se hace con un pavimento que es innovador con un pavimento que es puntero en España que es completamente sostenible porque recicla una gran parte del árido porque se utiliza un polvo de caucho que lo convierte en fono absorbente eso quiere decir que tiene una menor reducción de ruido menor temperatura a la hora de ponerlo y mejores prestaciones en cuanto a la capacidad de resistencia mecánica por tanto esta rehabilitación integral de la carretera que se va a quedar como nueva pues sirve para que en un futuro de más dure más tiempo y no se rompa enseguida aunque pase mucho tráfico pesado. Era necesario y ya era hora que se empezara con ello y la que más me interesa a mí que me arreglen es la que va de la Aljorra a Cuestro Blanca me pilla en mi finca en medio ¿Qué puede suponer para la Aljorra? Pues, bueno, comodidad de entrada y salida en principio porque está muy dificultosa imagínate, aquí me acaba de decir mi buen amigo David que antes de ayer reventó una rueda ahí al lado del puente hay unos socavones que son terribles y yo cuando yo tengo que ir a mi finca a lo mejor ocho o diez veces al día y tengo unos socavones allí que tienen más de 20, 25, 30 centímetros. Muy contento, muy orgulloso de que esta obra, como dice Paco, muy demandada empiece ya, empiece ya bueno, ya estáis viendo que la obra está ya en curso ahora ya en realidad es una carretera que la verdad es que hacía falta hacía falta su reparación que gracias al apoyo de la alcaldesa Noelia y la comunidad autónoma aquí con el consejero delante han hecho su trabajo y bien hecho porque ya es una realidad y bueno, esto a la Aljorra comodidad, por supuesto, seguridad yo diría, la pondría incluso la destacaría porque como bien decía Paco yo hace unos días bueno, pues no me di cuenta entré en uno a los baches y bueno, rompí mi rueda pero nada, al final esto ya se va a solucionar no vamos a tener más problemática ¡Gracias! 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 ¡Gracias!